Siento te honrar, por Dios, mi amor es puro, que me casaría en Dios a cien pan o cunos. Por Dios, que es diferente tu amor a los que tuve y hoy, que sé que me quieren frente a mi Dios, frente a mi Dios, de la actitud. ¡Bravo! ¡Bravo! Sobre a ti, mi amor, por Dios, que es diferente. ¡Gracias por ver el video!